Los que nos están acompañando y disfrutando de la música ¡Órale pues compadres! Seguimos con otro ritmo tema Al ritmo que le vamos a ir tocando van a seguir bailando ¿Vale, compadre? Así es que Ustedes ponen al ambiente y nosotros ponemos la música Dice de esa manera, dice Al ritmo de Juan y Dios dice ¡Eso! ¡Guarache bonito! ¡Parejito, parejito! ¡Sabor bonito! ¡Sí, señor! ¡Sabor bonito! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.